... Toda la información en Agenda al Día punto Nero Muchas gracias señor presidente Presidente quiero manifestar ante la opinión pública y ante los sonadores concejales que hoy con la posesión del señor personero finaliza este proceso que venía desde el año pasado pero que nosotros como concejales del periodo constitucional 2016-2019 nos corresponde elegir el personero y el contralor hoy consideramos que como mesa directiva y como plenaria que autorizaron a la mesa llevar este proceso podemos decir hoy que lo hemos hecho con transparencia agotado todos los procedimientos y en la etapa que le correspondía al consejo como tal hoy estamos dando por terminado este proceso al posesionarlo acá en el recinto del consejo agradecerle a los presentes, a los familiares, al señor personero hay una gran tarea doctor Martín dentro de esas funciones generales que le corresponden a la personería y a usted como personero del municipio de San José de Cúcuta funciones de la defensa y protección y promoción de los derechos humanos funciones de deberías que no han funcionado en las personerías considero yo que le corresponde a usted empezar a ejercer la función que le corresponde como personero y personería conformar las deberías en los diferentes aspectos de la parte administrativa las funciones del ministerio público que van encaminadas precisamente a lo que le corresponde a la personería que hay veces las asume más la procuraduría pero que usted le ha dado un inicio a un proceso de la función del ministerio público funciones de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos importante acá lamentablemente se ha dejado suelto esa función de vigilar la conducta del servidor público y por eso lamentablemente algunos servidores públicos hacen lo que consideran que es lo que ellos deben hacer solamente pero deben estar vigilados por esa conducta y le corresponde a usted como personero pero adicionalmente están las funciones de la personería en temas como víctimas que se ha fortalecido más la personería últimamente y considero yo que ha descuidado las anteriormente mencionadas y una muy importante que ya posiblemente más adelante en el consejo se va a generar un debate que es el tema del consumidor el tema de vigilancia el control de precios, precios y medidas que en función de la personería doctor Martell, usted que está interesado en este tema coordinar con el señor personero para mirar a ver cómo generamos el debate en el consejo de Cúcuta por lo demás vamos a estar vigilantes de su función como personero 19 concejales están atentos acá a pesar de que dos votaron en blanco no quiero decir que no querían que usted fuera personero pero es esta función constitucional como concejales ejercer el control político y tenga la plena seguridad que como concejal de Cúcuta lo voy a ejercer a usted como personero sé que tiene grandes capacidades pero va a estar acá el consejo rindiendo esos informes de gestión de trabajo y no como el anterior personero que fue una figura decorativa que finalmente no le sirvió a la ciudad pero que esperamos que usted le sirve a la ciudad y saque la cara adelante por esa personería y por el municipio de San José de Cúcuta a usted, muchas gracias señor personero toda la información en agendaldía.net y y y y y y